¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué tierno! ¡Eres un poco extraño! ¡Debo intentar que me escuchen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes demostrar con certeza que esa información que nos acabas de dar es cierta? No puedo. Solo podéis confiar en mí. Ya veo. En ese caso, dinos la localización. Nosotros lo confirmaremos. Por favor, no soy una anciana senil. ¿Qué? Si se hace así, el trato no se llevará a cabo. ¿Y qué quieres a cambio? Nada importante. Quiero que garanticen la seguridad mía y de mi equipo, además de liberarme inmediatamente. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Visto así, no veo por qué rechazar tus deseos. Entonces, ¿elegiréis seguir bailando el compás que está planeando llevar Aracne? ¿Aracne? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso hay cierta conexión entre Aracnofobia y el Kishin? Pronto lo entenderás.